Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon a la play como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y gente ya sabéis que se ha celebrado hace unas horas el streaming especial de la versión 2.2 que nos detalla todavía más lo que vimos en el trailer anterior que también os subí al canal en este streaming podemos ver la expansión de Miroria la cual incluye dos nuevos distritos que son incluso más grandes que el primero ya sabéis que esta localización se encuentra en Vera e incluirá cosas como por ejemplo un centro comercial, cines, piscinas, hoteles, jardines, montañas rusas a lo largo de todo el mapeado la mítica tienda de animales, un gimnasio e incluso una bolera en la cual podemos jugar para obtener ciertas recompensas también se ha desvelado que tendremos apartamentos para cada uno de nosotros en los cuales parece ser que podremos personalizar e incluso meter a nuestros animales, una maldita pasada han incluido carreras de coches en las cuales podremos participar nosotros o incluso ver a otra gente haciéndolo estas carreras las podremos hacer en solitario o con hasta 6 jugadores podremos comprar los coches que nosotros queramos y entonces iremos a por todo también se ha desvelado que tendremos un nuevo modo multijugador llamado Baegon Fantasma en el cual podremos jugar con hasta 4 jugadores para limpiar oleadas de mobs y estas parece ser que se resetearán pasado cierto tiempo como en muchos de los modos y lo que muchos de vosotros estáis esperando y yo también porque es un personaje increíble será el nuevo Simulacrum SSR, esta arma llamada Anabella será un personaje Sniper con una arma elemental que todavía no está del todo confirmada pero que se ve a leguas que es de tipo fuego y que tiene un playstyle muy similar a lo que sería el personaje de Koval B fijaos que porta esta especie de Sniper en el cual incluso podemos meter medilla y que es una maldita pasada también se ha revelado que hay otro personaje SSR del cual su nombre desconocemos todavía y que parece ser por las imágenes que sea un arma de tipo hielo pero todavía todo esto por confirmar solo sabemos que tiene esta apariencia espectacular y para terminar de hablar de esta versión 2.2 hablaremos por todo lo alto de este nuevo modo de juego muy parecido a un MOBA de 8 contra 8 en el cual parece ser que derrotaremos mobs, bosses e incluso nos pegaremos con el equipo contrario ya sabéis es un 8 vs 8 de jugadores la meta será conseguir la mayor cantidad de puntos y que el enemigo por contrario no los consiga pero aquí no termina todo porque oh dios mío se ha enseñado parte de lo que sería la versión 3.0 y fijaos que maldita pasada estamos hablando de un mapeado debajo del agua con incluso bosses por derrotar no se sabe muy bien cómo va a funcionar todo esto es adelantarnos muchísimo pero ya nos quieren enseñar esta versión 3.0 que tiene mucho que enseñar y que no sé a vosotros a mí me encanta así que nada chicos espero que os haya encantado este vídeo informativo si es así ya sabéis dadle a like, compartid, comentad y suscribíos y dejadme en los comentarios todo lo que opináis sobre esta versión 2.2 y la versión que se viene 3.0 ya sabéis a la versión china esperemos que en la global no tarden tampoco demasiado así que nada nos vemos